Muchísimas gracias Ángeles. Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos y me gustaría como introducción a esta parte, a esta mesa, pues analizar un poquito cuáles fueron las razones para la realización junto con la bioética de esta guía de cuidados paliativos en casa. Realmente cuando una situación en la cual un familiar llega a este momento, este momento en el cual se le diagnostica una enfermedad que requiere de cuidados paliativos, pues resulta un momento difícil para la casa, para la familia, porque de repente se comienza, no solamente el paciente tiene que pensar en cómo va a ser ese proceso de transición vida-muerte, cómo van a ser esos meses o esos años que le quedan, sino que además la familia tiene que cambiar su estructura, se tiene que designar una persona que cuide y todo esto crea una especie de sinergia, una especie de dependencia incluso de los doctores y de las doctoras que tratan este ámbito. Por todo esto sentimos la necesidad y sentimos que era necesario la elaboración de una guía muy sencilla que acompañe de alguna manera esta situación de las familias compleja en las cuales existan pautas de cómo cuidar o en qué momentos se debe actuar. ¿En qué se diferencian los cuidados paliativos con respecto del resto de las especialidades médicas? Pues realmente en que el objetivo primordial ya no es el curar, sino en mejorar la calidad de vida del paciente. En este objetivo primordial encontramos unas preguntas básicas que la bioética tiene que realizar o se realiza. ¿Por qué? Pues el doctor ya no solamente tiene que estar al pendiente de la situación física del paciente, sino también dar pautas, acompañar a la familia que es la que debe cuidar a la persona enferma. Esto es una doble carga para los doctores, pero ¿qué tiene que compartir con la persona designada para cuidar? Asimismo, por favor, ¿podrías pasar a la siguiente? Muchas gracias. Así, por ejemplo, la familia también tiene que designar a una persona. Esa persona, pues por todos los patrones de cuidado, por lo general suele ser una mujer, suele ser la esposa, en el caso de que sea hombre. Eso cambia un poquito la distribución de las tareas de la casa, incluso si esa persona que está designada para el cuidado trabajaba, a lo mejor incluso se tiene que dejar de percibir un salario, se tiene que abandonar un trabajo o se tiene que reducir las horas de trabajo. Todo esto quiebra la armonía previo familiar y todo acaba centrándose en la persona, el paciente que está pasando por ese proceso complejo de transición. Por lo tanto, vemos que dentro de esa trilogía entre paciente, familia, doctores, existen derechos y tenemos que ver que los cuidados paliativos son parte del derecho humano a la dignidad. ¿Qué derechos están involucrados? Por ejemplo, dentro a grandes rasgos para los doctores, pues el derecho a ser respetado, a tener todos los medios adecuados para brindar esa atención adecuada tanto a la persona enferma como el acompañamiento a la familia. Como ya vamos a ver posteriormente un poquito más desarrollado, pero también la familia tiene derecho a ser enseñada a recibir las pautas de cómo cuidar y también tener las vías materiales para hacerlo. De repente una familia que tenga que dar soporte médico, medicinas, atención a un enfermo, pues supone una carga que a lo mejor no tiene la posibilidad material de tenerla. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, es el Estado el que debe tener la responsabilidad para brindar subsidiariamente las posibilidades a aquellas personas o aquellas familias que no puedan realizar esa prestación o que no puedan tener los adecuados medios materiales para poder dar soporte al paciente en casa. Por lo tanto, vemos que tienen los derechos de los doctores, los derechos de la familia y los derechos de los pacientes. Básicamente, vamos a verlos más desarrollados. Posteriormente, tenemos el derecho a la manifestación de la voluntad, a la autonomía de la voluntad y también a la recepción, a que se le diga la verdad, el derecho a la verdad. Pero esos van a ser, posteriormente, estos derechos van a ser desarrollados. Si nos vamos a la normativa internacional de derechos humanos, vamos a ver cuál es el punto ácido de dónde se sustentan estos derechos, que son obligatorios para todos los estados. Pues vamos al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aunque no encontramos un párrafo que haga explícitamente referencia a las personas enfermas que necesitan cuidados paliativos, vemos que se habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos las personas enfermas que necesitan cuidados paliativos, obviamente, así como de su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el destino y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ese es el artículo 25 obligatorio para todos los estados, que posteriormente se realizan extensiones, se realizan, existen adecuadas herramientas normativas internacionales, donde este derecho al nivel más alto de salud posible se desarrolla. Por ahí tenemos la Observación General número 14 de Naciones Unidas y otros tratados que aunque ya no son obligatorios como puede ser el artículo 25, los pactos o incluso la Observación número 14, vemos que tenemos declaraciones que llamamos de soft power, que aunque no son obligatorias directamente para el Estado, sí que son una guía que posteriormente da la pauta para la normativa internacional. Y es que posteriormente se realizan en los estados. Tenemos que tener en cuenta que México tiene su federal de cuidados paliativos. Entonces, si nos llevamos a la Declaración de Venecia, donde la Asociación Médica Mundial sobre la Enfermedad Terminal, ya en 1983 se estaba hablando de esta cuestión. Gracias. De esta cuestión. Hablamos, se habla en esta declaración del deber del médico, que el deber del médico es curar y cuando sea posible aliviar el sufrimiento. Obviamente el punto en los cuidados paliativos radica en aliviar ese sufrimiento y proteger los intereses de sus pacientes. Siempre tratar al paciente con el mayor nivel posible, bueno, con el mayor nivel de dignidad, porque independientemente de la situación en la que se encuentre, el paciente necesita de todas las garantías y de todo el cuidado a sus derechos. Por lo tanto, a partir de ese, el apartado B dice, no habrá ninguna excepción a ese principio, incluso en caso de enfermedad incurable o de malformación. Se está hablando de que el paciente, independientemente de que ya esté en el paso final de su vida, tiene y guarda y sigue teniendo la necesidad de la garantía de todos y cada uno de sus derechos. Cuando el médico tiene que decir, bueno, hasta aquí, cuando hay el propio paciente bajo su voluntad, haciendo referencia a la libertad, decir, hasta aquí, ya no quiero seguir. Esa sería una de las excepciones, esa es la obligación del doctor o de las doctoras de protegerla y de llevar al mayor nivel posible ese proceso de mejora en su bienestar. Sin embargo, si el paciente dice, yo no quiero, es ya en 1983 se estaba dando la pauta para que se le diera prioridad a la autonomía de la voluntad, algo que ya tenemos obviamente claro porque es uno de los parámetros fundamentales de la atención médica y de la relación médico-paciente. También cuando dentro de las decisiones que se tomen exista una duda sobre el beneficio que ese medicina o ese tratamiento pueda llegar al paciente. Si el paciente no recibe o no está claro que reciba un beneficio, la pregunta es ¿para qué seguimos? Ya estos dos son los parámetros que comenzaron en el 83 a guiar la normativa internacional sobre cuidados paliativos. Por favor, la siguiente. Muchas gracias. Y claro, aquí vemos que aunque la ley federal de cuidados paliativos, pues podemos analizar la estructura, vemos que salvaguarda la dignidad de los enfermos, que se establecen los tratamientos básicos de alimentación, hidratación, etcétera, que se les debe dar. También los límites, cuando ponen límite al tratamiento. Sin embargo, a mí me gustaría más hacer una breve alusión a cuáles son, qué implican los derechos de los cuidados paliativos, perdón, qué implican los cuidados paliativos como derecho a partir de la perspectiva internacional de la OMS, que es mucho más amplia y que está totalmente sustentada a partir de una normativa internacional. Vemos que, bueno, pues ser como habíamos abordado anteriormente, ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. Aunque se empiece a aplicar en el argot del, no, pues ya esa persona está desahuciada, ya no, siempre, hasta el último segundo de la vida de una persona, se le deben garantizar sus derechos fundamentales. No se le debe eliminar el tratamiento, tiene que tener acceso a medicamentos, a atención médica, a todo lo que salvaguarda la dignidad de la persona. Se habla también de mantener una esperanza cualquiera que esta sea. Obviamente, pues de acuerdo al derecho a la verdad, no se le va a dar la esperanza. No, pues a lo mejor no te vas a curar, no, pero sí de vamos a mejorar tu nivel de vida. Esa esperanza que hace llevadera esa visión o esa transición. Dejar de expresar a su manera sentimientos y sus emociones, es decir, su derecho a la libertad de expresión. A veces a los enfermos les dicen, no, no hables de la muerte, no digas esto. No, sí, sí, necesitan expresarse, necesitan hablar y transmitir todo aquello que ellos piensan y que ellos sienten. Obtener la atención de médicos y enfermeras. Obviamente, siempre, hasta en el último momento de la vida, la persona tiene derecho a una atención médica de calidad, una atención médica, pues humana, que como se habla, pues tiene que estar dirigida por personas sensibles, competentes, etc. Ese es uno de sus grandes derechos que está en la Observación General Número 14 de Naciones Unidas. No solamente debe existir una atención médica, sino que esta tiene que ser adecuada a la situación. Por eso, esta especialidad de cuidados paliativos, por eso es tan importante y tan necesaria esa visión de cuidado integral. No morir solo. Ahí hemos visto en todo este triste periodo de pandemia, cómo ha habido esas dinámicas, esas reflexiones sobre el morir solo, cuando ya no depende de la persona, ya no depende de la familia, sino como es una herramienta para evitar contagios, para evitar poner en peligro a otras personas. Sin embargo, el cómo se encuentran alternativas, ya sea por el celular, ya sea por otras vías, la persona es necesario que se debe sentir acompañada en ese tránsito. Y eso también es un derecho de la persona. Ser liberado del dolor, muy importante, pues la Asamblea de Naciones Unidas consideró que nadie será sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos y degradantes. El dejar a una persona que padezca dolor cuando hay medios para evitarlo, se considera trato cruel, inhumano y degradante. Por lo tanto, siempre hay que tratar de evitar el dolor. La persona no es adecuada, no es factible que se deje pasar dolor a una persona. El hecho de, bueno, también dentro de todos estos derechos, están los derechos que tienen que ver con la libertad de conciencia. El morir en paz y con dignidad. Cada uno, cómo consideramos que es nuestro paso hacia la muerte en paz, con dignidad. Ahí está el derecho a una religión o a no tenerla. El derecho a tener todo el apoyo psicológico, religioso, espiritual, que se necesite para que la persona haga ese paso transitorio hacia la muerte de la mejor manera posible. Conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones. Es muy importante también el tratamiento con las familias. Que no se presione al paciente y que se respete. Independientemente de que no se entienda, nadie sabemos qué en ese proceso, qué decisiones podemos tomar, cuál va a ser esa oportunidad que vamos a tomar y decir, bueno, pues hasta aquí llego o ya no quiero seguir con el tratamiento. Son cuestiones que por eso estos derechos se van acomodando de tal manera de que esos tres actores, doctores, familia y sobre todo paciente, tienen que estar en la misma sintonía o deben pasar esa transición, colocándose en esa sintonía para que se le genere el mejor espacio posible al paciente pues para la realización de esa transición. Y finalmente, pues que el cuerpo sea respetado después de su muerte. Es otro derecho que se encuentra recogido no solamente en la normativa internacional sino también en la nacional. Y bueno, después de todo este desarrollo muy rápido, espero que se haya dado un poquito unas pinceladas sobre cuáles son los derechos que asisten a los tres actores, tanto los doctores, la familia y los pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho la participación de la doctora María Victoria Fernández Molina y damos entrada a la participación de la doctora Elvira Ayaca García, coordinadora de la maestría presencial en bioética de la Facultad de Bioética de la Universidad de Nava. Bienvenida, doctora. Estimada Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias a la con bioética. Muchas gracias a Cibiga por permitirnos hacer esta presentación acerca de lo que hoy es importante para todos nosotros. Vamos con la primera diapositiva. Y bueno, ya nos decía la doctora Victoria algunos aspectos fundamentales de este tema y ahora veremos que el acto médico tiene cuatro partes principales hoy en día en nuestra legislación que son prevenir, curar, rehabilitar y paliar. Los médicos pensamos que siempre vamos a curar, pero a veces no podemos curar y tenemos que cuidar. Eso ya nos lo dijo la doctora Vicky. Y cuando no podemos curar vamos a pasar a paliar. Paliar es ayudar, cuidar, proteger. Y pues bueno, en esto se basan los cuidados paliativos. La siguiente, por favor. ¿Qué son los cuidados paliativos? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son para mejorar la vida de los pacientes y de las familias. Entonces, aquellas pacientes que se enfrentan con una enfermedad que es amenazante para la vida, hay que mitigar el dolor y otros síntomas, proporcionar apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. No quiere decir que todo paciente que esté en cuidados paliativos esté en el final de su vida. Hay pacientes que se pueden recuperar, como está pasando afortunadamente en esta pandemia. No hay tratamiento, pero sí hay posibilidad de cuidarlo hasta que se recupere, hasta que su organismo tenga lo necesario para recuperarse. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno. Como ya dijo también la doctora Victoria, la unidad de cuidados paliativos, si volteamos el triangulito que ya nos puso, ahora va a quedar el doctor arriba y el doctor va a estar en relación con el paciente y la familia. Esta es una unidad de cuidados paliativos. Tenemos que cuidar al paciente, sí, porque el paciente es el que tiene el problema, pero también tenemos que cuidar a la familia porque en la familia hay un proceso de duelo, aunque el paciente se vaya a curar, hay un proceso de duelo que tenemos que seguir. Y muchas veces junto con la familia ya llegados a las que también tenemos que atender. Entonces, para el médico, aquí se abre un nuevo campo de acción en donde tenemos que tener presente no nada más al que está enfermo, sino también a los que están sufriendo con él. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo damos o cuándo damos cuidados paliativos? En enfermedades sin posibilidad de tratamiento, sí, definitivamente. Hay que recordar que los cuidados paliativos modernos, porque los antiguos tienen muchísimo tiempo, nacieron para pacientes que estaban sin posibilidad de tratamiento y además de sin posibilidad de tratamiento, que también eran terminales. Pero los cuidados paliativos de hoy son para personas que no tienen posibilidad de tratamiento y que van a tener dos desenlaces. Uno, seguramente van a morir, y otros que se van a mejorar. Pero como no los podíamos curar, ya los cuidamos. Y también en pacientes con enfermedades crónicas. Hay pacientes que llevan una enfermedad que no se va a curar, que es crónica, que no hay más que hacer, pero bueno, podemos ayudarlo que tenga una buena calidad de vida. Entonces, cuando no puedas curar, cuida. Es lo que estamos haciendo desde que empezó la pandemia. Es lo que las mamás hacen en nuestra casa con los niños y es el principio de la medicina paliativa y de los cuidados paliativos que cualquier persona puede aprender en casa. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo saber qué cuidado necesita el enfermo? Vamos a valorar integralmente al enfermo, ¿no? Hay pacientes que necesitan ser cuidados porque están sufriendo. No solamente tienen dolor que puede ser tratado y que debe de ser tratado, como una cuestión del derecho internacional. Por los relatores de la ONU, se establece que el dolor debe de ser abatido y además tenemos muchísimas cosas hoy para abatir el dolor. Pero ya que valoramos al paciente integralmente desde el punto de vista biológico, social, espiritual, toda la multidimensionalidad humana, vamos a ver qué necesita esa persona. Y vamos a ir específicamente a lo que necesita la persona, pero sin descuidar todo lo que es esta persona. Es muy interesante ver que tenemos que cuidar socialmente a la persona, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eso nos lo marca la ley general de salud en su capítulo 166 bis 1 a bis 21. Hay que cuidar al paciente espiritualmente. Si ese paciente tuviera una religión, procurarle los cuidados de la religión de la que se trate. Y si no, vamos a ir al cuidado espiritual, vamos a manejar la posible problemática en el sentido de la culpa, de la despedida que pueda tener ese paciente, o ver las cuestiones que está dejando atrás, que lo tienen mortificado. Vamos a buscar la mejor manera de llegar a él, de atenderlo, de ver qué lo mortifica. Todo esto es lo que se hace en cuidados paliativos y todo esto es lo que podemos hacer idealmente en casa. La siguiente, por favor. ¿Qué cuidamos específicamente? Nutrir e hidratar cuando es necesario. Cuando el paciente está sobrehidratado, ya no lo vamos a hidratar más, obviamente. Todo esto es cuestión de cada caso en particular. Siempre vamos a acompañar, siempre, siempre. Y bueno, los expertos nos marcan las problemáticas del acompañamiento durante esta pandemia. Esta pandemia ha estado basada en los cuidados paliativos. A veces es difícil acompañar porque a veces no podemos romper ese distanciamiento que tenemos que tener. Entonces, pues hemos usado la modernidad, lo digital para acompañar al paciente. Tablets, teléfono celular, muchas maneras. Pero básico, siempre acompañar. Podemos a veces no hidratar porque el paciente no lo necesita, no nutrir con ciertas cosas en específico porque el paciente no necesita todo lo que querríamos darle de comer. Necesitamos algunas cosas específicas, pero siempre tenemos que acompañar siempre. También tenemos que controlar el dolor. Este de controlar el dolor es lo más básico, lo más básico hoy en día para no caer en un problema que podría ser incluso estar torturando al paciente, estar dejándolo con dolor y atenderlo espiritualmente. Súper importante ver qué necesita mi paciente y acercarme a él desde el punto de vista espiritual. Para esto tenemos grupos inter o multidisciplinarios en donde a lo mejor el médico no puede hacerse absolutamente cargo de todo, pero recurrimos a otras personas que nos pueden ayudar. Vamos a ver en otras pláticas de este día cómo tenemos que abordar todo desde diferentes disciplinas, porque para una sola persona sería sumamente complicado. Bueno, los cuidados paliativos en casa son una serie de cosas interminables que hay que estar cuidando con una persona, ¿no? Por ejemplo, sus síntomas generales, si tiene fiebre, cómo vamos a bajar la fiebre, si le duele, cómo vamos a bajar el dolor, todos los síntomas generales. Hay que ver su estado de hidratación, hay que ver pacientes que tienen diarrea, que tienen incontinencia urinaria, cómo está su estado de nutrición, si tienen náuseas. Hay que tratar de que haga ejercicio. Si él no se puede mover, tratar de hacerle ejercicios pasivos para que no tenga úlceras. Hay que ver si tiene posibilidad de evacuar, si no, qué podemos hacer para solucionar este síntoma grave. Si está débil, qué podemos hacer para, no sé, a lo mejor es cuestión de la hidratación. Si tiene prurito, el prurito muchas veces se acompaña a algunas enfermedades o es la reacción secundaria a algunos medicamentos. Estar cuidando la boca, estar cuidando si está, el paciente de matoso, si tiene ganas de vomitar. En fin, toda esta lista es una cuestión interminable a veces en un solo paciente. Y como bien nos decía la doctora Victoria Fernández, esto tenemos que cuidarlo mucho entre el cuidador primario, que es la persona que está con ese enfermo y que es nuestra continuación en casa, y el médico que es el que está dirigiendo cómo se cuida ese paciente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué justamente a media pandemia estamos presentándoles esta guía? Porque resulta que en medio de la pandemia, lo que podemos hacer para el paciente, ya que no hay una medicina, lamentablemente todavía no la hay, que se le dé al paciente y en dos días esté bien, como podría ser cualquier cuestión bacteriana que requiriera un antibiótico, hay que esperar a que el paciente con su capacidad de defenderse de esta carga viral que tiene por coronavirus salga solito del problema y durante este tiempo en que el paciente está haciendo todo su esfuerzo para luchar contra el virus, nosotros lo podemos cuidar. Y bueno, por eso es que han sido fundamentales en la pandemia, porque no hay tratamiento médico, por lo tanto no hay curación, pero sí hay la posibilidad siempre de cuidar al paciente y por eso la persona que está en cuidados paliativos siempre es sumamente creativa. Tiene que ver cómo cuida, cómo cuida más, cómo hace que el paciente esté pasándola mejor y cómo también se cuida a sí misma, ahorita vamos a ver, y cómo cuida al resto de la familia. Es todo un trabajo árduo. Es necesario aliviar los síntomas, sí, siempre que sea posible hay que aliviar los síntomas. El paciente siempre tiene que estar muy limpio, tiene que tener higiene, no nada más higiene física, toda la posible, sino también higiene mental. Hay que ver qué hacemos para que ese paciente esté entretenido, cuidar las medidas de aislamiento y de distancia, al mismo tiempo acompañarlo. Esto sí que es todo un reto, ¿verdad? Te acompaño, pero no estoy contigo. A lo mejor estoy contigo un ratito y de lejos, pero luego cómo te acompaño. Luego, ¿qué hago para que tú estés ocupando tu mente en algo productivo, no te estés angustiando? Si estás estresado, ¿cómo me vas a decir que estás estresado y que necesitas? Es todo un reto y, pues, bueno, realmente las personas que se dedican a esto tienen algo heroico. Y también tener las medidas de protección para el cuidador, tanto las medidas físicas como de salud mental. El cuidador es una persona que debe de estar todo el tiempo viendo cómo se siente, preguntando cómo me siento hoy, de qué soy capaz hoy, qué necesidades tengo hoy. Porque si la persona no está bien, no está bien parada en el piso, no puedes sostener a alguien más. Entonces, esto es muy importante. La siguiente. Bueno. También en el equipo de paliativos, hay que cuidar al cuidador. Pieza fundamental y también parte de la unidad de los cuidados paliativos. Apoyar la comunicación y diálogo de quien cuida al enfermo. Platicar con él, ver qué te hace falta, cómo te ayudó. Alguna persona que te pueda suplir algunas horas en el día. Como bien decía Vicky, es una persona que se dedica al enfermo y que seguramente en algún momento va a tener cierta sensación de culpa porque nadie es capaz de hacer 100% todas las cosas y bien. Entonces, al final del día, no solamente va a haber cuidado, sino va a estar pensando, ¿qué no hice? Hice todo esto, sí, pero esto no lo hice. Entonces, tratar de estar siempre con esa persona dejarlo expresarse. ¿Qué tienes hoy? Tengo temor, tengo miedo, tengo enojo, tristeza, depresión. Conocer siempre sus necesidades y ayudarlo a vivir el duelo. El duelo no es el duelo de la muerte de la persona a la que está cuidando, que puede ser. Hay muchos duelos. Siempre que perdemos algo, por ejemplo, dejamos el trabajo para cuidar, hay un duelo. Dejamos a la familia para cuidar, hay un duelo. Entonces, acompañar a la persona siempre en el duelo. Por eso, tenemos un arduo trabajo, porque la unidad de cuidados paliativos es el paciente, la familia y los allegados. Muchas veces, también, la gente que es muy cercana al enfermo está dolida. Hay que cuidarla. Hay que anticipar el duelo que esa persona va a tener en el desenlace. A lo mejor todos están dejando de hacer algo importante, pues en esta pandemia todos tenemos un cierto duelo por algo que dejamos. No todo es malo. Hay muchas cosas buenas también, hay que reconocerlo, pero muchas veces nos puede más aquello que dejamos y no aquello que soltamos para tomar otra cosa. Entonces, todos tenemos que estar pendientes de nuestra salud mental y, pues, con más razón, el cuidador. El cuidador es una persona muy sometida a presión. La siguiente. Bueno, pues los dejo con Ángeles de la Convioética, nuestra querida Ángeles, y muchas gracias. Gracias, doctora Elvira, por esta maravillosa presentación. Vamos a dar lugar a la presentación de la doctora Jaelson en Sign-Lated. Ella es coordinadora de la maestría en bioética online en español de la Universidad de Anábor. Y, sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono, doctora. Bienvenida. Buenos días a todos. Perdón, tengo un pequeño problema con mi pantalla, pero ya. Bien. Como decía el maestro Edén González en su introducción, lo importante en la bioética hoy en día es aplicarla. O sea, ¿cómo aplicamos la bioética a nuestro día a día? No se queda en algo teórico allá arriba en los libros, sino que la bioética lo que nos va a ayudar es a manejar los problemas prácticos que enfrentamos todos los días. En este caso, pues, nos vamos a enfocar en la bioética en los cuidados paliativos. Perdón, no puedo bajar la pantalla. Ya. Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de cuidados paliativos es que tiene que haber una planeación del cuidado. Tenemos que tener un plan de acción cuando sabemos que tenemos un enfermo ya sea crónico o sea terminal en casa y tener ciertos pasos que sabemos que vamos a seguir para poder llevar a cabo un manejo integral y ético del paciente. Una de las preguntas muy importantes que hay que hacer desde muy al principio del proceso es ¿quién debe tomar las decisiones si usted no puede? Si usted es paciente llega un momento en el que no puede tomar decisiones ¿quién quisiera que tomara las decisiones por usted? ¿Qué decisiones quiere tomar en un futuro? ¿Cuáles son sus valores y cuáles son sus metas? Para algunas personas el valor máximo es vivir el mayor tiempo posible y pues se respeta. Puede ser que la meta de otros pacientes sea no tener tantos días de vida por ejemplo pero que el tiempo de vida que tenga sea sin dolor sea sin sufrimiento que puedan gozar esos días que les quedan al máximo. ¿Cuáles son las preferencias del paciente en situaciones clínicas específicas? Y esto es diferente a decir bueno yo no quiero que me interne eso es algo más general pero ¿qué pasa si llega el momento en el que el paciente por ejemplo ya no puede respirar por sí mismo? Le gustaría que se tomara esa medida de conectarlo a un ventilador si fuera posible le gustaría que lo alimentaran si ya no puede eso es el caso por ejemplo de pacientes con demencia severa en donde ya no ellos solitos ya no comen pero tampoco están en una situación terminal esas son situaciones clínicas específicas que la mayoría de las personas no consideran cuando están pensando en un plan de cuidado a futuro ¿cómo deben interpretarse las directrices anticipadas? sabemos que en México existen los documentos de voluntad anticipada los documentos de voluntad anticipada son bastante generales entonces nadie dice ahí muy específicamente no me conecten al ventilador o no me alimenten si no quiero o al revés si conectenme al ventilador lo que dice es no recurrir a medidas extremas o si recurrir a medidas extremas entonces hay que saber cómo interpretar esas directrices anticipadas si es que las hay de manera escrita en el documento de voluntad anticipada y si no las hay pues que el paciente lo pueda decir de manera verbal hablar con sus familiares hablar con sus cuidadores y decirles a mí si me gustaría que hicieran esto o no me gustaría que hicieran esto me gustaría estar en tal lugar o estar en casa o estar o me llevan al hospital sino como grave todas esas son cosas que hay que hablar entre el paciente y los familiares y finalmente cómo quiere que se le trate al final de la vida obviamente todo el mundo quiere que se le trate con dignidad pero qué quiere decir el trato al final de la vida hacer todo lo posible para mantener la vida por más tiempo hacer todo lo posible para que esté cómodo hacer todo lo posible para que no tenga dolor aunque eso acelere un poco el momento de la muerte estas son preguntas muy muy importantes que la mayoría de la gente no se hace y pues es el primer paso para saber una buena planeación de cuidado sobre todo en cuidados paliativos ya aterrizando los lineamientos y los principios de la bioética a los cuidados paliativos hay tres cosas importantes la primera es el respeto a la decisión del paciente obviamente y más adelante dentro de este foro van a hablar del respeto a la autonomía del paciente pero efectivamente el respeto a la decisión del paciente es básico los tratamientos fútiles que tienen mucho que ver aquí con los cuidados paliativos y con el final de la vida sobre todo y medidas extraordinarias de soporte bien el respeto a la decisión del paciente esto proviene pues del principio respecto a la autonomía del paciente y aterriza muy bien en lo que se llama consentimiento informado el consentimiento informado en bioética va más allá de un documento legal sabemos que legalmente el consentimiento informado es el documento que se firma por ejemplo cuando internan a alguien en el hospital para algún procedimiento y pues se firma dice puede pasar esto puede pasar esto puede pasar esto y uno firma y es un documento escrito con letra bien chiquita y al 8 y uno pues firma pues porque si no no lo interna y se acabó en bioética el consentimiento informado es mucho más que ese documento legal ¿para qué? se hace un proceso de consentimiento informado pues la razón más importante es por el respeto a la autodeterminación del paciente obviamente porque siempre se quiere respetar lo que el paciente decida hacer con su vida y con su salud por otro lado porque es muy importante reforzar el bienestar del paciente y un paciente que no está de acuerdo con el tratamiento que se le está dando sea un tratamiento curativo o paliativo pues no va a tener un buen resultado en ese tratamiento o sea alguien que no está de acuerdo con que se le suministre alimentación por ejemplo y que a la fuerza hay que alimentarlo cuando ya no quiere comer no va a reforzar el bienestar de ese paciente bien ¿qué se necesita entonces para un buen consentimiento informado bioético o sea que sea de acuerdo a las normas éticas lo primero es la información que se le brinda al paciente por ejemplo la naturaleza del examen del tratamiento que se le vaya a dar el diagnóstico el pronóstico el tratamiento cuáles son los beneficios cuáles son los riesgos cuáles son las consecuencias de intervenir y de no intervenir cuáles son otras alternativas posibles al tratamiento que se le está ofreciendo cuáles son sus beneficios asimismo de esas alternativas cuáles son sus riesgos y cuáles son sus consecuencias puede ser que el paciente opte por alimentación parenteral y puede ser que no y hay que decirle mire si se hace esto pasa esto si no se hace esto y si hace lo otro pasa lo otro y que el paciente en la medida de lo posible tome la decisión mejor para él y que la información sea clara y esto es muy muy importante asumimos muchas veces o el personal de salud asume que lo que está diciendo es muy claro para todos ¿por qué? porque ya automáticamente estamos pensando en lenguaje médico la realidad es que para la mayoría de los pacientes no es claro o sea la terminología el argot médico no es clara para los pacientes entonces esa información tiene que ser clara o sea así toque agarrar un papelito y pintar o pasar un video o explicarlo en las palabras más sencillas pero la información tiene que llegar muy claramente al paciente para que el paciente realmente pueda dar un consentimiento y que sea informado que esté entendiendo lo que se le está diciendo bien otro punto es la aceptación del tratamiento por parte del paciente y esa aceptación puede ser verbal o puede ser escrita cuando se deja por ejemplo como directriz anticipada en voluntad anticipada y hay que tener en cuenta que el paciente siempre se puede negar al tratamiento por más que el equipo médico considere que una intervención sería muy adecuada en cierto momento de la vida del paciente el paciente puede decir no yo no quiero yo no por ejemplo no me quiero someter a una quimio más no quiero y se le explica mire si usted se somete a otra ronda de quimioterapia puede mejorar el tiempo de sobrevida en tantos meses y el paciente puede decir no no quiero más no quiero quimioterapia no quiero que me cometan a una cirugía y yo lo que quiero es terminar mi vida con el menor sufrimiento lo más tranquilo posible y en casa y eso se tiene que respetar y por último pues que la aceptación sea voluntaria obviamente no puede haber coerción y no puede haber manipulación es el caso muy generalizado de que las familias sobre todo en México en donde somos la familia muégano todos opinen y todos vengan las tías las primas los abuelitos los tíos bueno todo el mundo opina y unos quieren que sí otros quieren que no en realidad la aceptación de cualquier cosa un tratamiento o un no tratamiento debe ser sin coerción y sin manipulación y debe ser una decisión personal del paciente bien el segundo punto son las intervenciones fútiles y que son intervenciones fútiles sobre todo cuando ya estamos en una etapa de la vida en donde ya no estamos tratando de curar sino de pañar primero que no haya una razón fisiopatológica para intervenir someter a un paciente a una cirugía cuando sabemos que esa cirugía no va a ayudar a nada cuando hay un cáncer metastásico en donde la cirugía en realidad no va a hacer nada es una intervención cuando intentos previos han fallado yo si ya vimos que cierto medicamento no funcionó pues no vamos a mandarle el mismo medicamento con otro nombre no funcionó eso es útil cuando existen condiciones adversas que reducen la posibilidad de éxito esto es el caso de pacientes por ejemplo de edad muy avanzada en donde es más riesgosa la cirugía que la posibilidad de éxito eso sería una intervención fútil en ese caso y cuando las posibilidades de sobrevivencia son bajas si sabemos que un paciente tiene una metástasis importante que ya está en etapa terminal sería fútil someterlo a otra quimioterapia sería fútil someterlo a una cirugía y en este caso pues ya los cuidados paliativos serían lo indicado sin embargo si se puede caer en aquel peligro de que se considere que cualquier cosa es fútil pues porque ya está en el final de la vida y entonces yo para qué me pongo a hacer cosas que igual no van a servir igual el paciente se nos va a morir esa no es la idea por lo tanto existen ciertos candados para esos procedimientos que se consideran fútiles pues para que no se puedan para que no cualquier cosa se considere como fútil y lo primero que hay que hacer es obtener una segunda opinión de otros colegas y saber que estamos todos en el mismo canal y que efectivamente lo que se considera fútil para uno se considera fútil para el otro discutir la intervención con el paciente o el representante que generalmente ese representante es un familiar de estudiador discutir esa intervención y si el paciente y el familiar están de acuerdo en que si se hace pues se hace y si no quieren pues no quieren pero es un candado muy importante que hay que poner cuando se considera que un tratamiento es fútil y el tercero y más importante es establecer guías y procedimientos de futilidad los equipos de cuidados paliativos y los equipos médicos en general tendrían que tener ciertas guías y ciertos procedimientos acerca de qué es fútil y qué no es fútil en cada caso y sobre todo en grupos de enfermedades generalizadas o sea cada caso efectivamente es individual y cada caso será cada caso pero si se agrupan en ciertas patologías que tienen ciertas características similares y se puede llegar a establecer ciertas guías y procedimientos en común para esos grupos por último las medidas extraordinarias de soporte para determinar si una medida es extraordinaria en realidad lo que hay que hacer es un balance entre el peso o el daño que se haga con esa medida y el beneficio no todas no todas las intervenciones que consideramos son extraordinarias tienen que ver con la tecnología avanzada por ejemplo en el caso del ventilador el ventilador en algunos casos sí se podría considerar como una medida extraordinaria pero a veces también una medida extraordinaria puede ser la alimentación o puede ser la hidratación o puede ser cualquier otra cosa mucho más sencilla que un ventilador o que una alimentación enteral por ejemplo entonces caemos en la pregunta muy generalizada de si los alivios de los síntomas con altas dosis de opioides y sedantes y dejar de alimentarse o de hidratarse voluntariamente son éticos en los cuidados paliativos en los tratamientos al final de la vida lo primero el alivio de los síntomas con altas dosis de opioides y sedantes existe una tendencia por algunas personas para de pensar que el uso de altas dosis de opioides o de sedantes van a crear adicción o van a acelerar la muerte por hipotensión o por supresión de la respiración es una preocupación válida sin embargo si nos sometemos a la evaluación a partir de la doctrina del doble efecto y vemos cuál es la intención del tratamiento la intención de usar este tipo de medicamentos no es acelerar la muerte del paciente no es crearle una adicción la intención de ese tratamiento es aliviar el sufrimiento aliviar el dolor del paciente entonces en este caso sería un tratamiento ético por otro lado existe el criterio de proporcionalidad si el beneficio del tratamiento es mayor que el daño pues es apropiado en el caso de los pacientes terminales de los pacientes crónicos que tienen mucho sufrimiento mucho dolor mucha incomodidad el alivio de los síntomas con opioides y con sedantes es lo indicado y es lo hecho por otro lado dejar de alimentarse o hidratarse voluntariamente y otra vez voy a los casos sobre todo de los pacientes con demencia los pacientes terminales por demencia generalmente llegan a un punto en el que ya no quieren alimentarse hay estudios en donde se demuestra que no se acelera la muerte del paciente cuando ese paciente ya no se deja alimentar de manera oral y simplemente los sistemas del cuerpo se van apagando con mayor o sea más notoriamente en los pacientes terminales por cáncer en esos casos se respeta la voluntad del paciente si el paciente ya no quiere alimentarse si está incómodo aquí está el audífono pero no perdón hay un micrófono abierto en esos casos en donde el paciente ya no quiere alimentarse y es lo que pasaba hace años cuando los pacientes se morían en casa porque no se los llevaba al hospital era la progresión normal y natural de la enfermedad se respetaba la voluntad del paciente simplemente se iba apagando se iba apagando y se iba apagando y se dejaba de alimentar y no se forzaba ese proceso entonces tener en cuenta que la alimentación y la hidratación voluntaria pueden no hacer o sea si el paciente ya no quiere voluntariamente hidratarse y alimentarse se respeta la voluntad del paciente y también etcétera y les agradezco tanto a la doctora Victoria como a la doctora Elvira y a usted esta maravillosa presentación que nos han hecho no solo nos han enriquecido con esta idea de por qué era necesario elaborar una guía para cuidados paliativos en casa sino toda esta información tan vasta que nos han dado y que sin duda a los que seguimos después ustedes en este foro nos han dejado ya presentado el escenario y las bases de por qué son tan importantes los cuidados paliativos y cómo podemos a través de ellos mejorar la calidad de vida de las personas que en este momento están infectadas de COVID-19 y que están recibiendo la atención en domicilio entonces agradecerles estas aportaciones que nos han hecho y les voy a dar lectura a la única pregunta que yo he identificado en el chat hay mucha gente que les reconoce la presentación que han hecho les agradece esta información que nos han proporcionado que reconocen la valía del tema que tienen los cuidados paliativos y la primera pregunta que podrían contestar a cualquiera de ustedes tres que así lo desee es de Karina Luna y ella nos pregunta cuando la muerte llega a un adulto mayor en unas horas cómo se puede apoyar a la familia si gustan pueden abrir su micrófono las tres y la que desee contestar está muy bien pues bueno yo creo que siempre es importante acercarse a la gente ver qué es lo que le está pasando tratar de dialogar con ella conocer sus temores sus angustias ver si hay alguna cuestión de culpa y tratar de orientarla muchas veces tenemos un contacto primero con la persona y tenemos que pedirle a alguna otra persona del equipo por ejemplo alguna psicóloga que trabaje con nosotros que esté cerca de nosotros que intervenga pero pues siempre en todos los casos hay unos primeros auxilios psicológicos y pues es parte de lo que tenemos que estar preparados para dar para poder ayudar a las personas inicialmente y luego ya veremos si es necesario canalizarlas a una ayuda más especializada o si nosotros podemos seguir en la plática con esta persona para ya una cuestión más profesional un tratamiento más profesional pero pues creo que el primer acercamiento es la escucha a la persona Muchas gracias doctora Elvira déjenme pues bueno tratar de retomar un poco lo que las tres han presentado la la primera duda que me surge al revisar la guía y que además me parece fabuloso es que es una guía elaborada y pensada para la población en general con un lenguaje sumamente sencillo claro y que cualquiera de nosotros que no tenga ni conocimiento de la bioética ni de los cuidados paliativos puede a través de esta guía encontrar diversos elementos de cómo solucionar el día a día del cuidado de una persona enferma que requiere atención paliativa mi pregunta es ¿cómo es que ustedes piensan elaborar esta guía dirigida al público en general hacia la población y no al personal de salud porque me parece algo muy rico que se trabaje hacia la población porque generalmente nos quedamos al nivel del personal de salud pero la contribución de ustedes me parece súper rica en tanto ustedes se centran a la población que en este momento finalmente son quienes están haciendo el frente no es que no estén trabajando los equipos de cuidados paliativos que existen están haciendo labores maravillosas sin embargo para la situación y la problemática que estamos enfrentando por la pandemia era muy interesante voltear la estrategia a trabajarlo desde la población entonces sí tengo curiosidad y a ver si ustedes nos pudieran platicar un poquito más cómo surge esta idea de enfocarlo a la población y no al personal de salud Muchas gracias Ángel Perdón Ah, sí Pues la verdad es que todo esto esta idea surgió a partir de una experiencia que tuvimos muy bonita con la alcaldía de Estapalapa la universidad bueno la facultad en especial la cívica pues nos preguntamos qué podíamos hacer a partir de cuando comenzó toda la pues toda la pandemia la emergencia encontramos a personas que pues que se encontraban con situaciones con las que muchas veces no sabían manejar pero no a personas profesionistas no a personas que están en el área de salud sino a familias y a partir de ahí comenzamos a dar como una especie de charlas de cursos a un nivel muy muy vasco muy normal yo soy yo soy abogada o sea que parte como que yo era el parámetro y a partir de ahí se nos ocurrió esta situación el que teníamos que también dar satisfacción a las necesidades de las familias que se encontraban con realidades que muchas veces no sabían cómo manejar y esa fue un poquito desde esas pláticas que comenzamos la doctora Elvira la doctora Yael entre otros compañeros y compañeras pudimos dar y pudimos tener ese diálogo pues con voluntarios con pues familias en general que nos hacían preguntas y a partir de ahí quisimos poner todas esas esas preguntas que nos hacían ponerlas en papel y ese fue el resultado la guía la guía fue el resultado de esto Muchas gracias doctora Victoria sin duda yo creo que es una contribución excepcional la que han realizado con esta guía porque además a mí me encantó mucho cuando la doctora Yael menciona nosotros tenemos que encontrar la manera de cómo aplicar la bioética al día a día me parece que una de las problemáticas que tenemos es que la bioética de manera cotidiana no se aplique en el día a día nos ha faltado llevarla ahí se ha quedado más en lo académico en el trabajo con los comités de investigación y hospitalarios de bioética pero llevarlo al grueso de la población a través de nuestras acciones cotidianas es algo que nos había estado faltando entonces este tipo de materiales este tipo de guías donde se le presenta a la población si aquí están los principios pero no te lo dejo en un punto teórico sino lo estamos aplicando es un punto muy enriquecedor entonces sobre todo además en cuidados paliativos el reto que se planteaba a diferencia del resto de la prestación de servicios médicos en donde la autonomía se centra únicamente en el individuo en cuidados paliativos trabajamos como una unidad con la familia y con el individuo y entonces la toma de decisiones aquí se vuelve más compleja entonces no sé por ejemplo ahora que la doctora ya nos falta un poquito que nos diera más otra opinión en el punto en el que ella hablaba sobre toda esta parte del respeto a la decisión del paciente es un gran reto porque no estamos acostumbrados como pese a que nuestra cultura trabaja muy bien o pareciera así todo este rito de día de muertos y demás en realidad somos renuentes a hablar sobre nuestros deseos con nuestros seres queridos de qué es lo que deseamos o no recibir como tratamientos en determinadas situaciones entonces no sé si nos pudieran hablar un poco más sobre el tema doctora así es o sea en México somos muy buenos para celebrar y somos muy malos para hablar y existe el tabú no se habla de la muerte no se habla de cómo quiero morir no se habla de cómo quiero morir yo porque es mi proceso normalmente lo que se lo que se sugiere y el camino correcto es que el paciente tome la decisión y efectivamente en cuidados paliativos sí existe esto de la toma de decisiones en conjunto es muy muy importante porque al final de la vida el paciente claro que es el que está atravesando por ese proceso pero la familia también está ahí y el equipo médico también está ahí entonces es una decisión o son decisiones que se toman en conjunto efectivamente y las mejores decisiones generalmente son las que se toman en conjunto por eso hay que hablarlo y hay que determinar un plan de acción pero la decisión última siempre tendría que caer en el paciente o sea siempre hay que escuchar al paciente abrir ese espacio para que el paciente pueda decir yo quisiera morir de tal manera o quisiera morir de tal otra casi nunca nos damos el espacio por ejemplo aunque no lo dejemos en un documento de voluntad anticipada casi nunca nos damos el espacio de hablar en familia yo tengo como costumbre o sea yo ya los tengo en mi casa adoctrinados pero ya saben que el día que a mí me tengan que conectar a un ventilador o me tengan que conectar a alguna cosa porque mi vida no se puede prolongar sin eso yo prefiero que no lo hagan y ya lo saben no lo he dejado por escrito pero se los he dicho 300 veces eso es importante no acostumbramos a hacerlo pero si hay que tener un plan de acción y si hay que hablarlo y si nos tenemos que acostumbrar no se tiene que volver la plática de la comida todos los días pero en algún momento en algún momento sí hablar e involucrar involucrar la decisión del paciente y también se vale involucrar las opiniones de los demás siempre y cuando el paciente tome la decisión final muchas gracias doctora sin duda nos encontramos en una etapa difícil en general todos que quisiéramos en nuestros domicilios no hablar no tocar el tema de la muerte por esta creencia que si lo mencionas la llamas pero creo que es fundamental lo que usted ha dicho al seno de nuestros hogares nosotros tenemos que comenzar a platicar con nuestros seres queridos en el supuesto del peor escenario en el que yo cayera enfermo en este caso pues lo de hoy es el COVID y además que son escenarios catastróficos muy rápido o sea no es posible la toma de decisiones a lo mejor no lo hemos tratado aquí porque estamos hablando de cuidados paliativos en casa pero tenemos el mismo problema en los hospitales la gente está llegando ya en estadios avanzados donde a veces no es posible preguntarle qué es lo que ellos desearían y tenemos la complicación además que la familia tampoco puede estar presente en los hospitales entonces están presentando diversos retos para el personal de salud que esté enfrentando esta situación pero en casa sí podemos comenzar aunque nos dé miedo hablar de estos temas a pensar yo creo que como individuos lo primero que tenemos que hacer es pensar a mí qué me gustaría qué es lo que yo quisiera para mí y qué no y el siguiente paso sería entonces compartirlo con con nuestros seres queridos y que aunque no tengamos un documento oficial como una voluntad anticipada si ellos puedan dar cuenta de cuál es nuestro deseo y qué intervenciones nosotros consideraríamos útiles y cuáles sí desearíamos recibir entonces pues bueno solo me resta para dar cumplimiento a los tiempos programados para este foro darles las gracias las gracias ha sido un placer de verdad escucharlas han hecho de una manera magistral y muy clara porque 15 minutos no es fácil para abordar los temas tan delicados que se han abordado lo han dejado muy claro me parece que para todos los integrantes de comités que he visto en el chat que se han conectado pues tendrán diversos elementos para tomar mejores decisiones pero lo rico de este foro es que nos estamos dirigiendo no solo a los especialistas este tipo de foro y esta información que se está brindando es para el público en general porque todos finalmente tenemos una familia todos estamos expuestos ante este virus a vivir una situación así y estos cuestionamientos es importante que nos los hagamos para evitar justamente que nuestra familia se encuentre en una situación dilemática problemática a la hora que tenga que tomar decisiones y que además les va a dejar culpas si nosotros no expresamos qué es lo que queríamos porque ellos no van a saber si tomaron buenas o malas decisiones cuando nosotros decimos qué es lo que queremos se les deja la tranquilidad a los familiares de que se respetó la última voluntad y él siempre va a ser algo que contribuya a los procesos de duelo pues muchísimas gracias esta mesa ha sido un placer compartirla con ustedes ¿ustedes?